Ya lo sabéis, ayer vimos muchísima gente, 66 personas pasaseis a la segunda fase. No todos podéis pasar. Si estáis aquí es porque tenéis algo especial. Y el hecho de que os digamos que no, no significa que no valgáis... ¿De acuerdo? ¿Eso lo tenemos claro? ¿Grabado a fuego? ¿Sí? Bien, nuestro veredicto es el siguiente. Que dé un paso al frente, por favor. 5.112, Javier. 5.052, Dani. 5.001, Samantha. Gracias a los tres. Seguís en el casting. Felicidades. Al resto, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, dile a Paco, que tampoco es tan fiero como es el lobo, como lo pintan. Y sobre todo, no te desanimes. Gracias. 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 Gracias.